... ...pues estamos colocando los claveles a la Virgen de las Lágrimas... ...y al Cristo Crucificado... ...porque estos claveles, tanto los blancos como los rojos... ...pues son los que se entregan a los hermanos... ...los blancos se entregan a los hermanos que participan en la procesión... ...al acabar el sacerdote los bendice... ...y se entrega a un clavel blanco los hermanos de honor... ...y el hermano de honor y el hermano de turno... ...son los encargados de entregarlos... ...a cada una de las personas que salen a la procesión... ...y los claveles rojos... ...son los claveles que se entregan a los hermanos difuntos... ...porque la hermandad del silencio... ...los difuntos no causan baja, nunca... ...siempre mantienen su número... ...y con los que después de procesionar por las calles de Alcañiz... ...ser bendecidos, mañana a las 10 de la mañana... ...vamos todos al cementerio... ...y allí en un acto muy emotivo y muy bonito que se les hace... ...pues se les entrega a todos los familiares, los difuntos... ...para que los puedan depositar en sus tumbas. La Virgen de las Lágrimas lleva aproximadamente 103, 104 docenas de claveles... ...y el Cristo lleva unos poquitos más... ...siempre le ponemos más contando... ...no todos los tiene colocados... ...porque algunos los lleva abajo... ...pero procesionan igual por las calles de Alcañiz... ...y son bendecidos igual... ...aproximadamente unas 110 docenas... ...aproximadamente, sí... ...a la Piedad tiene un ornamento especial... ...entonces la floristería se encarga de adornarla... ...pero el Cristo y la Virgen... ...ha sido una tradición de la Hermandad... ...que las personas que son encargadas de esta tarea... ...y para ellas es un honor... ...pues vengan todos los años... ...y nosotros mismos somos los encargados de... ...de poner los claveles al pie de la Virgen... ...y al pie del Cristo. ¡Gracias! 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 ...